El gobierno, ¿quinientos años de qué? Por tu océano atlántico, por tu océano romántico, por tu océano mal vivo. Desembarcó el enemigo. Por tu océano, por tu océano romántico, por tu océano romántico, por tu océano romántico. Se hace vida con el sol, en la pachamama florece. Se hace vida con el sol, en la pachamama florece. ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! 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 La obliguen a una mujer a parir en estado de prisión. Ese niño que será en el futuro cuando sepa que nació prisionero. Pero si nosotros nos animamos a liberarnos, podemos liberarnos de todo. Nos dicen que este día se llama día de respeto a la diversidad cultural. ¿Cómo es que acá el parlamento que está a nuestra espalda nunca legisló para renovar nuestro derecho a la posesión de la tierra y evitar el desalojo? ¿Cómo es que el Poder Judicial de la oposición y del oficialismo legisla unido para echar a la comunidad indígena a su territorio? ¿Cómo es que el Poder Ejecutivo envía fuerzas federales? ¡Levantémonos, hermanos! ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos todavía! ¡Nian Nembares de TV! ¡Nian Nembares de TV! ¡Nian Nembares de TV! ¡Nian Nembares de TV! ¡Somos mucho más fuertes! ¡Viva! 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 ¡ La Palabra del Cerro La Palabra del Cerro La Palabra del Cerro La Palabra del Cerro La tierra robada será recuperada, la tierra robada será recuperada.